Señoras y señores, muy buenos días y bienvenidos. Buenos días. Hacemos otro intento, por favor. Buenos días. Perfecto. Bienvenidos. Antes de todo, disculpas porque el aforo no cubre todas las necesidades, pero por lo menos aquí hay mucho calor. Eso estamos asegurándolo, sin duda. Vamos a dar algunas anotaciones, algunas cuestiones que debemos tener claro a la hora de desfilar y de organizar el acto de la mejor manera posible. En primer lugar, les diré que los pasillos laterales deben estar libres para que puedan desplazarse las delegaciones, que tienen que hacer el recorrido por todo el auditorio. Así que les pido, por favor, que las personas que estén en los lados faciliten ese movimiento tanto al fondo como a los lados. Apaguen o silencien los teléfonos móviles, si son tan amables, para evitar que el ruido interrumpa el acto. Y vamos a hacer un ensayo, breve ensayo, antes de comenzar el acto, con tres delegaciones a las que ya he pedido, por favor, que participen. Participantes en la competición de formación profesional Spain Skills 2015, alumnos, profesores, patrocinadores, jurados, nuestros admirados seniors, señoras, señores, autoridades, buenas tardes y bienvenidos todos, en nombre del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a una nueva edición, la 35ª, de esta competición dedicada a resaltar los valores del esfuerzo, la tenacidad, la paciencia, la constancia, la deportividad, en torno al desarrollo de esta competición de la formación profesional 2015. Durante cinco días, casi 250 alumnos van a competir para alcanzar la excelencia de su trabajo, de su arrojo, sanamente. Y lo primero que debemos hacer, aparte de saludarnos todos, es conocernos. Así que vamos a dar la bienvenida una a una a todas las delegaciones que van a participar en este destacado evento dedicado a la formación profesional. La competición de estas Spain Skills se va a desarrollar en torno a seis grandes áreas de actividad, como son el transporte y la logística, la tecnología de la construcción y las instalaciones, la tecnología de la fabricación, la tecnología de la información y la comunicación, artes creativas y moda, y, por último, los servicios sociales y personales. Vamos a ir nombrando a cada delegación para que saluden desde este escenario al resto de participantes y empezamos ya, si les parece, con esta música tan espectacular y apropiada. Comunidad Autónoma del País Vasco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Comunidad Autónoma de Rioja. Gracias. 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 Comunidad Autónoma de Valencia. Aplausos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Comunidad Autónoma de Canarias Comunidad Autónoma de Canarias Comunidad Foral de Navarra Comunidad Autónoma de Canarias Comunidad Autónoma de Extremadura ¡Gracias! Comunidad Autónoma de Canarias 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 Y Ciudad Autónoma de Melilla ¡Gracias! 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 Una vez que nos hemos presentado, es el momento oportuno para que pronunciemos la declaración de compromiso de juego limpio de esta competición de la formación profesional. En primer lugar, vamos a proceder a la lectura de la promesa de los jurados, que van a evaluar a los competidores. Les pido, por tanto, en señal de respeto, que se levanten, por favor, para leer el texto, que pueden seguirlo en la pantalla o bien en los mismos folletos que se les ha hecho llegar a cada asiento. Y les invito a hacerlo conmigo a partir de este momento. Prometo cumplir las normas. Muchísimas gracias. A continuación, tras la promesa de los jurados, invito a los participantes, los verdaderos protagonistas de esta competición de la formación profesional, a que lo mismo se levanten, por favor, y lean de pie su compromiso. Prometo cumplir las normas de competición. Las dos partes implicadas directamente en el éxito de esta competición de la formación profesional, jurados y competidores han realizado ya su promesa, expresando su decisión de hacerlo con honestidad y deportividad. Hay que recordar que, aparte de los premios que vayan a entregarse este próximo sábado, al final de la competición hay un premio para los ganadores, muy especial, lleno, desde luego, de atractivo y de ilusión y de superación. Y es que viajarán a Sao Paulo, a Brasil, para disputar las WorldSkills, las competiciones de FP mundiales. Será, sin duda, una experiencia única en la vida para los que puedan llegar a esta competición. Es el momento, también pensando en este horizonte, si les parece, si os parece, para pedir un fuerte aplauso colectivo para todos los que van a disputar esta competición de la formación profesional y lo hacemos con esta música. Para concluir este acto de bienvenida a todos ustedes, les voy a pedir, en esta 35ª edición de la competición de la formación profesional, un nuevo aplauso, esta vez dirigido al director general de la formación profesional, don Ángel de Miguel Casas, que quiere darles, quiere daros personalmente la bienvenida. Un aplauso para él. Muy bien, pues en este momento ya de emociones contenidas o mal contenidas, que yo creo que hay que darles rienda suelta, quisiera saludar y dar la bienvenida a todos los aquí presentes participantes, para los que pido un gran aplauso. Y cuando digo participantes, estoy diciendo alumnos y profesores, pero especialmente quiero también dar las gracias a las empresas, que sin ellas, sin su patrocinio, hubiese sido prácticamente imposible llegar a este punto de la competición. Y, sobre todo, quiero también saludar y dar la bienvenida a mis compañeros responsables de las administraciones educativas de las distintas comunidades autónomas, directores generales, subdirectores y cualquiera de los representantes que hoy nos acompañen, con independencia de los que nos acompañen mañana y los días siguientes. Pero no quisiera olvidarme de ninguna de las formas de mis compañeros más directos, que son la Subdirección General de Orientación y Formación Profesional, con la Subdirectora a la cabeza y todos los compañeros que me consta el trabajo, el esfuerzo, el tesón y la ilusión que han puesto. Un aplauso especialmente para ellos. Muy bien, verdaderamente es una ocasión redonda, como puede ser el 35º episodio de estas competiciones, que con sus altos y bajos y sus sucesiones anuales o bianuales o cuando se puede. Yo creo que mantienen todo el espíritu de competición, que aquí ya llega de alguna forma muy, muy seleccionado. Y yo tengo que agradecer cómo esta cuestión de la competición que nació más allá de 65 años en España, al hilo seguramente de otros juegos o competiciones de carácter central, que ha sabido anidar en las distintas comunidades y ha hecho carta de naturaleza, porque aquí vienen ya, de alguna forma, hecho una selección previa. Por tanto, aquí tenemos mucha calidad, aquí tenemos mucha ilusión y aquí hay mucha profesionalidad. Por tanto, se auguran unas competiciones ordenadas, reñidas y, como digo, una mostración interesante para que lo veamos los propios y los extraños. Agradezco mucho la respuesta de las comunidades autónomas que han mostrado notable interés en asistir y hacer un recorrido por las exhibiciones y la competición. De modo que aquí están presentes, como hemos podido ver, las 17 comunidades autónomas para las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y también tenemos otras cinco mostraciones que, si no componen una parte del concurso, son una excelente ocasión de ver otro tipo de actividades que van surgiendo. Y es que la formación profesional es algo vivo, algo que verdaderamente nos pone en valor en la sociedad. Llevamos un aumento de matrícula que puede cifrarse en torno al 22% en los últimos cuatro años que llevamos de legislatura. Y realmente aquí estamos todos implicados y todos comprometidos porque la sociedad se está asomando a una enseñanza de calidad, a una enseñanza de primera opción, a una enseñanza que la pone en situación de empleabilidad y que, además, muestra la realidad de la preparación para el mundo del trabajo, sin olvidar lo que es igual o más importante, como es la formación básica que con la formación profesional de primer nivel nos hemos dado, y también la conexión con las empresas a través del auge que va cogiendo la formación profesional dual. Es decir, que tenemos más alumnos, más calidad, más sistema y un sistema totalmente implicado en toda la progresión de nuestra formación de carácter general y específico. Por tanto, yo creo que tenemos una ocasión estupenda, una serenidad y un orgullo de mostrar nuestro buen hacer. Estamos preparados para ser un ejemplo y estos días son claves para nosotros, porque vamos a tener pendientes todos los medios audiovisuales y vamos a tener una resonancia y una visibilidad estupenda. Yo creo que la formación profesional lo requiere, la formación profesional nos va a llevar a buen puerto y vamos a tener una ocasión de exhibición y de convencimiento social porque yo creo que poco a poco vamos ganando entre todos, y gracias al esfuerzo de todos, la batalla del buen hacer, del buen hacer que se ve en el rigor, en la enseñanza, cualquiera que sean las modalidades de la formación profesional para la educación. Nosotros formamos a los jóvenes y les formamos de una forma rigurosa conectando, como digo, la adquisición de sus competencias personales y dándoles también la posición idónea para una empleabilidad que sin duda está mejorando y que tenemos que llegar a tiempo y preparados. Pues podremos hablar muchas más cosas. Tiempo tendremos entre pasillos, pero de cara a este acto tan solemne yo quiero manifestar aquí mi agradecimiento personal, como ya he dicho en mis palabras anteriores, y mi esperanza de que tengamos unos días, como digo, de convivencia, de limpia competición e iremos ganando fechas para que el sábado por la mañana tengamos la entrega de medallas en la gran fiesta final de estas actividades y conservemos, como siempre, un recuerdo exquisito, un recuerdo entrañable de nuestra convivencia en estos días. Gracias. Pues viva la profesionalidad y viva la formación profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, director general, por sus palabras. Hasta aquí este acto de bienvenida de la 35ª competición de la formación profesional 2015. Es momento de reponer fuerzas, de comer y a partir de ahí comenzar la competición. Creo que los primeros en hacerlo son los cocineros. Así que mucha suerte a todos ellos. Mucha suerte a todos, chicos, chicas. ¡Nos vemos el sábado! ¡Adiós!